Y de esta manera hemos conseguido la mochila patoneta totalmente gratis, mirenla que bonita que está. Hey que tal mi nombre es WorldSantiago y yo les traigo un video enseñándoles como conseguir una mochila totalmente gratis en Fortnite. No se olviden que si quieren apoyarme pueden hacerse miembros del canal y de esa manera me ayuda muchísimo, ahora si vamos al video. Y bueno panitas hoy es el día que se consigue la última recompensa de verano en Fortnite. Si nos vamos aquí a los desafíos de verano con preocupaciones podremos ver que ya han salido los nuevos desafíos, creo que salieron dos de hecho porque solo había uno. Entonces eso significa que ya no tenemos que hacer todos obligatoriamente, podemos dejar uno. Y hay uno que si se ve un poco complicado que es consigue una victoria campal durante un desafío demorador del Paran. Luego tenemos captura isla botín que es muy sencilla y luego hacer daño a jugadores en el modo clasificatoria o recarga antes de que ellos nos hagan daño. Así que ese también está un poco complicado y veremos que podemos hacer. Como pueden ver solo me falta dos, aunque bueno si hubiese hecho el de ayer me faltaría solo uno. Creo que el de consigue una victoria campal durante un desafío del morador del Páramo ya estaba. Así que bueno espero que lo hayan conseguido, si no pues voy a intentar mostrarles como hacer. Así que si nunca han jugado modo clasificatoria les recomiendo que lo hagan. Jueguen modo clasificatoria en cualquier modo que no hayan jugado antes, sea construcción o sin construcción. Porque de esa manera es más probable que puedan encontrar bots y también capturar la isla botín e incluso conseguir una victoria haciendo esto del desafío del morador del Páramo. Así que vamos a ello, voy a jugar creo que en cero construcción, no creo que voy a jugar en construcción de hecho. Pero recordar que deben poner sea recarga o sea pues el competitivo, ¿ok? Tienen que poner uno de estos modos obligatoriamente para poder completar esto. A ver dónde está, más acá. Vamos a poner el competitivo en construcción, vamos a darle. Así que debemos recordar que tenemos que activar esto del morador del Páramo. Y también tenemos que capturar isla botín y hacer daño pues a jugadores en modo clasificatoria o recarga. Si veo que está un poco complicado creo que sería mejor en recarga, creo, no estoy muy seguro. Así que vamos igual a probar. Vamos si tenemos gente cerca para dispararles, no parece. Ok. Recuerden que no podemos recibir ningún disparo, creo que hay un tipo. A ver si le puedo. Toma. Ok, les di a dos. Sí, aquí me cuenta dos porque no he recibido daño. Me parece perfecto eso. Creo que con esta arma incluso es... Toma tres. Ahí está otro, a ver si le podemos dar. ¿Cuatro? ¡Ojo! Ahí está uno. Ahí está otro, miren. A ver si les podemos dar. ¡Cinco! Ok, no estuvo tan difícil este. Yo pensaba que sí iba a estar, pero la verdad que no. Creo que tuve también suerte. Esto pueden hacer, o sea, aprovechar la distancia con esta arma que yo esta arma la odio. Nunca me gusta usarla, pero esta vez la amé. Me ayudó a hacer esto rapidito. Ya hicimos eso y solo nos faltaría uno. Capturar Isla Botín o conseguir una victoria magistral. Ahora vamos a hacer esto del páramo. Creo que hay uno por acá, más o menos. Creo que un poquito por acá. No estoy seguro dónde es, pero... A ver. Vamos a sacar aquí arriba más que nada para conseguir armas. Espero que haya loot o si no, mala, mala decisión esta. Pues, bueno. Algo es algo. Listo. Vamos por aquí. Oh, sí, aquí está. Si ven, en el minimapa aparece este símbolo. Ahí es donde tiene que hacerlo del páramo. Este yo considero el más difícil porque necesitan no solo ganar, sino también cumplir el desafío que les da esto. Y a veces son desafíos bien difíciles. Entonces, ese es el problema. Vamos a darle. A ver, dice, obtén. No se puede usar objetos de curación ni escudo. A ver, vamos a buscar un escudo primero. Nos ponemos el escudo y luego activamos eso para que así al menos tengamos un poquito. A ver. Pero yo creo que ya me había salido eso una vez. Y ya encontré el hack. Creo que el hack es atravesar las plantas de escudo. Esa sí nos cuenta. Así que por suerte nos tocó ese. No es tan difícil. Y pues lo bueno es que no vamos a llevar escudo, ¿no? Porque no podemos usarlo. Y bueno, panitas. Si están viendo este video, no se olviden de poner un like mientras están viendo este video. Porque literalmente me he quedado despierto para que salgan estos desafíos y completarlo rápido. Ok, así que por favor, ayúdeme. Ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme. Ayúdeme, por favor. A ver. Vamos a hacer material. Miren. En la tormenta 4 de 12 ya sale la isla Botén. Así que vamos a agarrarlo eso rápido. A ver si podemos. Estoy intentando a ver si encuentro... Uf. Bueno, me va a tocar. Vamos, 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 vamos. Creo que... A ver, voy a usar esto. Vamos. Vamos acá. No estamos tan lejos, tan lejos, tan lejos. No estamos. Acá sí. Lo bueno es que aún no sale, no sale, no sale, no sale. Vamos, 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 vamos. Espero que no esté nadie esperándola. Debe ser los primeros en agarrarla. Creo que alguien quiere... A ver, esperemos que nadie venga. Esperemos, esperemos. Llevamos un cuarto. Vamos a bailar un poquito. Ay, Dios, no. Muerto. Ya mismo, ya mismo, ya mismo. Y listo, lo hemos conseguido. Hemos desbloqueado todo. Y conseguido la mochila totalmente gratis. Vean. Uy, ahora nos vienen a matar. Y de esta manera hemos conseguido la mochila patoneta totalmente gratis. Mírenla qué bonita que está. Qué bonita, de verdad. Sí está linda, ¿no? Y le queda bien bonito a ella. Miren. Entonces, eso que no hicimos el otro desafío. Porque no era necesario. Y eso que van a salir más. O sea, si por alguna razón se les hace muy difícil en los desafíos. Pueden esperar un día más. Y les va a aparecer más desafíos. ¿Por qué este de conseguir una victoria con ese desafío demorador si está un poquito complicado? Pero, de verdad, no me ha demorado nada. Casi nada. Y eso me pone feliz porque pensé que me iba a quedar mucho tiempo. Pero al parecer no. Así que espero haberlos ayudado mucho informado. Porque yo sé que varios de ustedes no se enteran cuando se desbloquean estas cosas. Pero estoy aquí para hacerlo, ¿no? Así que si les gustó el video, no se olviden de dejar su like, comentar y suscribirse. Si son nuevos y si no son nuevos, compartir con sus amigos me ayuda un montón. Sobre Santiago y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.